¡Suscríbete al canal! Debemos de participar con nuestro ensayo. ¿Ustedes tienen alguna idea de cómo se elaboran los billetes y monedas? ¡Ey, ey! ¿Qué pasa? ¡Cuídenme! ¿Saben ustedes el trabajo que el Banco de México realiza para que yo llegue a sus manos? Les explico. Nuestro Banco de México es la entidad responsable de fabricar el dinero y de ponerlo a circular, pero además tiene como objetivo garantizar que los precios de los productos y servicios no suban excesivamente, resguarda las reservas de divisas, entre otras muchas funciones que resultan fundamentales para la economía del país. Así es el Banco de México. Nos fabrica a mis hermanos, los billetes y a mí con atributos de calidad y de seguridad para evitar las falsificaciones. Pero, ¿qué pasaría si alguien pudiera fabricar y poner a circular dinero intentando suplantar al Banco de México? No, déjenme contarles una historia. Nuestra historia comienza en una vieja casona. ¡Yamilés! ¡Vean, les van y trae los cubiertos de plata que están dentro de una caja! ¡Vean, les van y trae los cubiertos de plata que están dentro de una caja! ¡Por eso no me dejaban subir si está todo sucio! ¡Ay, qué será aquello grande que se ve al fondo! ¡Parece una máquina vieja! Voy a hacer más dinero para dárselo a mi familia y que compren lo que se les antoje con Doña Especulación. Mi familia jamás volverá a preocuparse por falta de dinero. Voy a seguir subiendo los precios. A este paso, la familia de Yamilet pronto me hará rica. Hola, muy buenos días. ¿Me vende un refresco? ¿Cuánto es? Son 20 pesos. ¿20 pesos? La Especulación cada vez vende sus productos más caros. Todo por culpa de Yamilet y su familia. ¿Quién sabe de dónde sacan tanto dinero? Gastan como locos. Señorita Yamilet. ¿Sí? Queda usted detenida por fraude, policía judicial del Estado. Señorita Yamilet. Ha suplantado la personalidad del Banco de México. Institución prestigiada y reconocida. Que tiene la responsabilidad de ley para emitir billetes y monedas de curso corriente. Que establece las condiciones indispensables para sostener el poder adquisitivo del peso. Con la estabilidad de precios. Y que respalda la validez del dinero en todo el territorio nacional y el extranjero. El Benedicto es culpable. La mejor forma de ganar el dinero es trabajando honradamente. Dentro de los causas de la ley y dejando a las instituciones, como el Banco de México, desarrollar el papel que tienen designado para garantizar a los ciudadanos mexicanos una moneda fuerte. Que tenga un valor sostenido. Que conserve su poder adquisitivo y que sea aceptada y reconocida por todos. Gracias Banco de México.